¿Dónde están las cascadas? Las cascadas, no sé qué, cascadas, no sé qué cosa Así se llaman las montañas, no sé qué No sé dónde están las cascadas Lle más hasta hace poco yo vine, no había conocido yo para acá O sea que la carretera pasa por algún lado del lago Sí, pero esa es allá en Chelan No, arriba el Diablo Lake Ah sí, el Diablo Lake sí pasa por el nado De hecho ahí tú puedes parar ahorita, vamos a parar Que a mí la particular no me llamó mucho la atención No No me gusta donde pasen como cables de luz y todo eso No, ok No lo hace ver tan natural Sí, aquí es, no tan río Pero no sé si Ahí está pequeño el pueblo Peorito de Darlington Pegado a la montaña Es... Cerca grande, ¿verdad? No, ahorita va a haber unos lugares allá que... Unas casas que... Es grandísimas Es de lo grande, el lugar en donde está Sí No hay que decir tiempo de nieve, no hay manera de que suban ni que bajen Se pude feo Sí Sí Bueno, aquí hemos atravesado el pueblo de Darlington Vean como están de alta las montañas Mira ahí está mate, mate, cuate mate ¿Qué? Ahí está mate ¿Cuál mate? Jajaja El Rayo McQueen El Rayo McQueen El Rayo McQueen Sí Aquí hay muchos caritos, viejitos Sí Dicen que eso también es buen negocio, restaurar el carro en eso Dicen pues los clásicos Sí Seguimos por la 530 Seguimos por la 530 Hacia el Este A ver si nos damos alguno que Salga ahí en el camino Unas pineras tremendas Llego así leo y ahí andando tranquilo Está bien, batalla Y nunca me falta trabajar Está bien Y nunca falta trabajar Mira la montaña está grande Nunca he ido yo para allá Yo he llegado ahí cerca nada más A estas casas me refiría yo ir a A estas casas sí Que son pie de la montaña Bueno aquí ya son unas pero hay más todavía A lo largo del carro Pero estoy viendo que en realidad no hemos subclasado No, 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 alta Por eso le decía allá atrás que no era hora de que gastara Pila Pila Ni memoria Le ponemos otra memoria Lo mejor, lo mejor, lo mejor está más arriba Sí, le ponemos otra memoria Ahí vamos a ver, ahí está Altísima montaña Ha hecho una llamada y vamos ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Tío Atraviesa ahí Espérame No, orilla, orilla Ok 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 Bueno, vamos a parar un rato A tomar fotografías O a hacer video Bueno, estamos aquí en un parque Bueno, a la orilla del río Perdón Vean cómo se ven las montañas Esas zonas que se ven ahí Me imagino que son áreas Que van a reforestar Aunque aquí en ese estado Lo que tienen Las montañas Le dan mucha reforestación Este río se ve que está bien hondo Se ve que está hondísimo El río va Aquí es probable que haya osos Es lo más seguro El río va Está frío, está fresco. A un lado se ve que ese río tiene mucha corriente. Vean, familia, se ve que ese río tiene mucha corriente. La verdad está bien hondo, ¿eh? Está bien hondo. Aquí salen mucho los osos. El oso pardo y el oso negro. Aquí salen bastante. Vean esas montañas. Aquí estamos montañas por todos lados. Vean para acá. Aquí estamos montañas por todos lados. Aquí estamos montañas por todos lados. Aquí estamos montañas por todos lados.